Música Y de acuerdo, no te lo quites el amor Música El recuerdo de nuestro amor Música Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás a empezar Música Entro y cortado, suspiro y suspiro y suspiro Música Y si en tu mano llevas mi anillo grabado Música Fui el hombre que te adoró Música Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Me has al pasar Música Música Y si en tu mano llevas mi anillo grabado Música Y en esa mujer que miro Música Música Soy el hombre que te adoró Música 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 Y yo quisiera, como el reúdo de tu yudas por Y el te déjole, te la me aseó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!